Pregunta el 222. ¿Hasta dónde llega el derecho de la mayoría en democracia? Dado que el valor fundamental de cualquier comunidad política es la persona humana, las mayorías parlamentarias o democráticas no pueden tomar cualquier decisión política. La política va de la mano de la ley y la justicia, y sobre todo de los derechos fundamentales de las personas y de los ciudadanos. A nadie se le pueden arrebatar tales derechos, tampoco a las minorías. También éstas deben cumplir con sus deberes, aunque no se sientan representadas por las decisiones políticas. Bueno, este punto 222, que ya en el anterior habíamos abordado el tema de nuestra concepción sobre la democracia, recuerda a ver que en el ejercicio de la democracia hay que tener mucho cuidado de que las mayorías parlamentarias o las decisiones teóricamente democráticas estén incidiendo en derechos fundamentales de las personas. Porque el hecho de que algo se tome por mayoría democrática no quiere decir que sea ni justo ni democrático. Porque la democracia no es la que concede los derechos a sus ciudadanos, no, no. Es la que los reconoce y los tutela. Claro, es que ojo con ello. Al pensar que la democracia supone que la verdad que estamos tutelando nace del consenso, no, la verdad no nace del consenso. Los derechos no nacen de ese consenso democrático. Lo que hacemos es que buscamos el consenso, la mayoría democrática, como la forma de regulación, pues para poder gestionar. Pero el reconocimiento de los derechos humanos y de los derechos de toda persona humana, pero los derechos son pre-políticos, son pre-políticos, pre-jurídicos, pre-políticos, estaban anteriormente. Luego, claro, podría ocurrir, de hecho ha ocurrido en la historia, que a veces se ha recurrido a un régimen, a un sistema parlamentario democrático para dictaminar leyes y disposiciones contra las minorías. Y eso es absolutamente contrario, contrario a, pues por ejemplo, imaginémonos que un régimen parlamentario democrático, pues diga, vamos a poner unas leyes en virtud de las cuales, pues la educación tiene que ser, pues como la mayoría opina que tiene. A ver, si existen ciudadanos que tienen el derecho a orientar la educación de sus hijos, que no están de acuerdo con un modelo de educación estatal, tú tienes la obligación, obviamente, de que ellos tengan los medios para poder educar según sus convicciones. ¿Que son minoría? Pues serán minoría, pero tienen tal derecho y tú no puedes utilizar el sistema democrático para hacer de rodillo, utilizar la democracia para hacer de rodillo, violando los derechos de la persona humana es un riesgo. Y hay casos, muchos casos, también este punto matiza una cosa, que las minorías, las minorías que tienen ese derecho a que esa mayoría parlamentaria no esté impidiendo el desarrollo de su legítima visión en conciencia, eso lo dice aquí también, también estas personas tienen que cumplir con sus deberes, con los deberes que suponemos para sustentar el bien común. Porque yo sea minoría y porque yo no me sienta representado por las mayorías, eso no quiere decir que yo no tenga mis obligaciones, claro que tengo mis obligaciones, ¿no? Entonces tiene que haber ese equilibrio de no utilizar la mayoría parlamentaria como un rodillo para no respetar la conciencia de las minorías, pero no ampararse indebidamente en que yo soy una minoría y que por lo tanto no rige para mí las leyes. No, 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 claro, las leyes, si están legisladas conforme a derecho, sí rigen también para las minorías, ¿cómo no van a regir para las minorías, no? Bueno, este es el punto 220.